Voy a decir que tu olvido, más que un olvido, es un recuerdo. Un día, pero estás en el sol, que se va y el día que amanece, pero estás en la flor, que se marchita y que florece. Y es que estás en mi vida, llenando todos mis sentidos, y te llevo contigo, porque te quiero todavía. María, hice una mirada, más que una palabra, ya le di mi corazón, dígame que el tiempo no se dejó sin nada, y abrázame por favor. Si tuviera tiempo, último momento, ya no me dirás adiós, porque ahora como siempre quiero estar contigo. Pero estás en el sol, que se va y el día que amanece, pero estás en la flor, que se marchita y que florece. Y es que estás en mi vida, llenando todos mis sentidos, y te llevo contigo, porque te quiero todavía. María, hice una mirada, más que una palabra, ya le di mi corazón, dígame que el tiempo no se dejó sin nada, y abrázame por favor. Y si tuviera tiempo, último momento, ya no me dirás adiós, porque como siempre ahora quiero estar contigo. Contigo, contigo, contigo. Contigo, contigo, contigo.